Música Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Música Nada nos libra, nada más queda Música 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 Nada más queda 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 Gracias por ver el video.